¡Feliz, contento y bailador! 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 ni caballo ni mula para venirme, desde Monterrey, me traje mi transporte, que pase mi transporte, adelante. ¡El transporte! Y nosotros vamos a bailar, ¿te parece Marina? Claro que sí, nos vamos a ver, adiós. Adiós. ¡Adiós! ¡Llévaselo! ¡Vámonos! ¡Órale, chachos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Lléveselo, señor! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y ahora, Laura, te voy a pasechar! ¡Ahora lo voy a pasechar! ¡Cuidado, muchachos! ¡Vamos a bailar mejor con el tiempo mágico! ¡Ya es, Patito Yuyo! ¡Venga, bailame el Patito Yuyo con el tiempo mágico! ¡Tiempo mágico! ¡Eso! ¡Pa, pa, pa! ¡Adiós! ¡Dos, dos! ¡Eso va! ¡Se gana los pasos! ¡Papá, cabrón! Cuando era chiquito, tenía un patito Hoy que estoy grandote, tengo un patote Mi mami me dijo que se lo iba a comer Y un día desperté y ya no lo encontré ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Papá! ¡Papá, patito! ¡Papá, patito! Cuando era chiquito, tenía un patito Hoy que estoy grandote, tengo un patote Mi mami me dijo que se lo iba a comer Y un día desperté Y ya no lo encontré Corre, 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 corre Corre, 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 patito Corre, corre, viene mi mamá Corre, 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 patito Corre, corre Se van a cocinar Corre, corre, corre Lunas 3 de la tarde y sábado 10 de la mañana Gracias Marina Nos tiramos el sábado con Margarillo Gracias Pocito Dime, dime Margarillo Dime, 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 ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?